Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Raya Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda en la cara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda en la cara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda en la cara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Gracias!